En Cogranada es una prioridad apoyar a los emprendedores. Hoy queremos compartir con ustedes la historia de Nicolás Hoyos, un asociado a la cooperativa quien ha encontrado el apoyo, el respaldo y por supuesto las opciones para crecer su negocio. En la ciudad de Medellín ya cuenta con una papelería y con un edificio de apartamentos. Conozcámoslo. La cooperativa ha sido muy importante y me hablaba muy bien de ella. Como uno no tenía acceso a ningún banco, entonces la cooperativa la prestaba a uno con alguien que a uno lo sirviera de desviador, ¿sí me entiendes? Entonces la familia la ayudaba a uno, le servía de desviador y ya era un apoyo y se iba saliendo adelante. Y yo fui sacando a poquito y fui creciendo ya cuando me dio la oportunidad de meterme así con esta propiedad. Y pues en estos momentos, sin embargo, yo siempre le he prestado, en estos momentos le debo a la cooperativa. No es mucho posible debo, pero me prestan cuando yo estoy atascado, me prestan. Y me daban, cuando yo me veía, en una época muy, pues, para pagar, porque yo tenía tres, cuatro hijos. Y pues era muy dura la obligación. Entonces tenía que, de aquí dependía todo. Y la cooperativa me tenía mucha paciencia, yo iba, me volvían a reembolsar, me refinanciaban el crédito y así me dejo yendo. Y es, pues, por eso yo a esta cooperativa le debo mucho. Vivo muy agradecido con ella. Eso era de dos pisos. Era el primero y el segundo era en techo. Y ya la cooperativa me ayudó mucho, me ayudó para levantarla. Y ya tenemos tres pisos. Este negocio, yo comencé con este negocio. Era un granero, tenía siete máquinas para los pelados jugar. Y me fui yendo, me fui yendo. Me di cuenta de ir cambiando. Hasta que, de un momento a otro, la cambié de granero a papelería. Y ya, pues, ha sido más rentable la papelería. Este lugar, este barrio ha sido muy bueno. Yo llevo aquí viviendo. Eso llevo, por ahí 29 años llevo aquí viviendo en este barrio. Y no he tenido ningún problema. A mí aquí todos me conocen. A mí me conocen mucha gente. Y lo que dicen es papelería Don Nico. La papelería tiene otro nombre, pero... Ah, papelería Don Nico y todo el mundo me conoce ahí mismo, donde sea. Vienen y me buscan. Y, pues, yo le atiendo a la gente. Yo le sirvo a la gente. Entonces, pues, tengo... Aquí la gente me... Tiene muy buena... Muy buen concepto. Sí, uno en este negocio de esto, la gente ya le coge tanta confianza que hasta le dan plata a guardar. Pasa a alguien y le dice a uno, Ah, usted me conoce tal cosa. Entonces, ya uno, pues, si lo conoce, sí. Si no, pues, no. Y uno se asociaba con toda la gente. La gente, pues... Uno es en amistad con todo el mundo. Y no tiene ningún problema uno con la gente. Uno tiene que tener mucha seriedad. Ser amigales, pero ser muy serio. Esta propiedad se la agradezco a ella, porque yo aquí llegué, vendía aguacates en una carreta. Yo aquí llegué así. Yo vendía en la calle. Yo trabajaba en la calle. Y comencé, no metimos... Mi esposa y yo, porque mi esposa fue una líder también. Trabajamos duro. Nosotros trabajamos aquí. Por ahí, por ahí, 26 años tan duro, sin derecho. De 7 a 7, de lunes a lunes. Y gracias a Dios, levantamos cuatro hijos. Muy bien levantados, gracias a Dios. Son unos grandes hombres. Y vamos. Gracias a Dios, pues... Pues el sueño mío es como... Ya relájame un poquito más. Ya relájame, porque ya uno ya está a la altura, está cansado de trabajar. Nosotros hemos trabajado muy duro. Pues ya queremos descansar, porque ya, pues... Ya levantamos a mis hijos, ya nosotros dos, y ya. Porque uno no puede matarse tanto hasta que ya no... Para que uno cuando pueda disfrutar, se pueda mover. Porque uno cuando va a disfrutar y no se puede mover, no es gracia. La idea es esa.